1, 2, 3 Estás parado en los días, parado en los días Que me aposa tu nombre Estás esperando que tus ojos se les prendan en mi pecho No explico todo el fuego de tu amor si en la mano Si por las noches este desierto es tan frío En los vistos de la voz del corazón La verano voy a intentarlo hacerlo vivir Lo que logreza un corazón mareador En el abismo del vacío En el abismo del vacío El fuego de la balón Cubre las entrañas El corazón me vuelve a quejarse la araña Porque el espíritu de mi amor se ha quedado y volví No explico todo el fuego de mi amor se ha quedado y volví No explico todo el fuego de mi amor se ha quedado y volví No explico todo el fuego de mi amor se ha quedado y volví De las entrañas, del corazón romper, de las viejas de la araña Porque el espíritu sin amor se ha quedado inmovil Envenenado por el miedo, el silencio de tu voz Envenenado por el miedo, el silencio de tu voz